hola hola qué tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un videito más para el canal hoy vamos a hacer un convoy mis amigos con los colegas vamos a hacer un convoy a ver qué tal nos va el día de hoy amigazos pues aquí tenemos al compañero santi simulación que ya ingresó a la sala y también vamos a esperar al colega jm tru que ya venía perfecto ya está por aquí el colega jm tru y su servidor community gamer aquí estamos bueno pues faltaría es hacer espera del colega trupe de simulación amigas vamos a irnos acomodando por aquí para hacerle espera al colega y así poder arrancarnos vamos a hacer cuatro los del convoy el día de hoy amigos y esperemos que todo nos salga muy bien chévere chévere vamos a esperar amigazos vamos a esperar a pues aquí vemos que el amigazo jm pues ya se arrancó yo creo que se va a ir estacionar a la parte de afuera pues vamos a irlo siguiendo y así pues le damos tiempo al colega trupe que se que se integre a la sala y pues vamos a salirnos de aquí porque pues uno como pueden ver uno cae encima del otro y pues se arma un solo un solo desorden bueno vamos a salir aquí el colega jm pues ya está afuera yo creo que se fue a estacionar ahí a adelantito perfecto si aquí está el colega estacionado pues vamos a irnos acomodando por aquí por un ladito por un ladito y así pues no pues yo creo que el amigo ya ya se arrancó bueno bueno pues entonces vamos a ir arrancando vamos a irnos tocaditos ahí despacio para hacerle tiempo al amigo trupe que se que se integre perfecto pues aquí venimos aquí aquí parece que bueno que te abre me parece muy bien vamos vamos armando el convoy que tenemos planeado hacer el día de hoy pues vamos cargado con galones galones no sé de qué de de diésel perdón o aceite si parece que son tambos de aceite aquí tenemos al colega santi que se nos puso de por un lado chévere perfecto aquí viene el colega trupe de simulación con su camioncito rojo perfecto ya integró al a la sala pues ya somos cuatro amigas los cuatro que vamos a hacer el convoy el día de hoy pues chévere nos vamos 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 y bueno amigasos espero que les guste el vídeo y no olviden amigasos si son nuevos no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita que cuando nosotros vamos vídeo al canal no se queden ustedes sin recibir la notificación perfecto no pues aquí aquí estamos ya ya venimos pendidito pues el colega el colega trupe es el último que faltaba y pues ya se integró y aquí va adelante de mí pues yo vengo yo vengo a la cola vengo a la cola de todos el amigazo jm va a la cabecilla seguido por santi simulación perfecto pues aquí estaban ok aquí estamos ya los cuatro es que está el oficial de la policía y no pues no me voy a detener ahí si me quiere dar una una infracción pues ya sería cuestión de él pero pues pues vamos a irle dando porque los colegas ya van adelante y pues no queremos atrasarnos perfecto de momento pues vamos bien aquí está el colega santi estacionado pues está haciendo espera perfecto pues si ya ya se arrancó afirmativo y vamos a irle sonando la bocina para que se arranque ok perfecto aquí los colegas están estacionados para la foto para la foto la selfie vamos para la selfie o quiroqui pues ya estamos aquí estacionados los cuatro colegas chévere chévere pues así es tomamos la foto aérea con el drone ya pues ya vámonos vámonos porque la verdad el viaje que tenemos para hoy exista un poco está un poco retirado pues vamos a irnos acomodando de aquí hay amigazo santi que sucede que me cerraste museo ahí me vas a rayar el camión colega bueno bueno pues vámonos 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 vamos a ir dando pues ya ya vamos a ponerle más seriedad al convoy amor vamos 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 así es amigazo pues qué bueno me da me da mucho gusto la verdad este interactor con mis colegas con los con los amigazos ahí del grupo interactuar haciendo con voice chévere la pasamos muy bien pues todo esto lleva un proceso ponernos de acuerdo escoger el juego que vamos a a utilizar en el convoy luego ponernos de acuerdo quién es el que va a abrir la sala después de eso este enviar notificación a todos los colegas que van a participar en el convoy y de ahí sucesivamente integrarnos a la sala amigos todo lleva un proceso y pues la verdad pues este pues si vale la pena vale la pena disfrutar del convoy amigazo pues chévere pues aquí tenemos al colega jm que se nos quedó ahí este rezagadito rezagadito pero pues ya ahorita se nos que nos integra pues vámonos aquí adelante tenemos quien a es un fancy simulación y lleva a la cabeza trupe trupe de simulación perfecto pues aquí estamos acomodados que pasa mi amigazo te vas a ir haciendo el zig zag vas queriendo vas queriendo pegar ahí con la valla protectora y bueno pues de momento pues este aquí venimos venimos muy bien hasta el momento no no ha pasado no ha sucedido nada que lamentar pues es por decir así un accidente ni nada de eso pues chévere 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 pues hasta hasta el momento venimos bien aunque vámonos para adentro ay no 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 te abra mucho no te abra mucho ya me la ya me pusieron ahí la esquela bueno se nos quedó el amigo ahí santi se nos quedó ahí pues yo creo que debe haber pegado en un en un poste y de la luz a de haber quedado el amigo se nos quedó aquí bueno pues aquí voy a voy a continuar ahí vamos a seguir a la sierra que no 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 te hablas tanto sierra que bueno también el amigo trupe este no se nos abrió ahí aunque perfecto ahí viene el amigo santi pero sí pues vamos a seguir aquí la toma del dron que ver perfecto está muy bien aquí vamos a escogerla tenemos una intersección así vamos vamos hay que estar ahí o se debe que estaba perfecto vamos 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 bien excelente excelente uy 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 que sucede hombre se nos desconectó ahí el colega jm jm truck se nos desconectó que habrá pasado que habrá pasado ahí lo sacó el juego bueno pues esperemos ahí que el colega se nos pueda e integrar de nuevo regrese a la sala y pues chévere pues vamos a continuar nosotros tres de momento qué lástima que el amigazo ahí se nos se nos salió este bueno cargando el mapa aquí estamos cargando el mapa y qué sucede ahí qué sucede con estaba quedado el amigo bueno ya me tocó pasarle por encima al amigo truck bg vamos vamos aquí de momento pues me tocó un camión que está quedado ahí en el área de descanso lo que quiebre pues aquí vengo a la cabeza mirados pues más adelante voy a ver que me ha dormido un poco para darle para darle prioridad a los colegas que vayan adelante y pues irme atrás ahí checando el panorama todo lo que sucede uy 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 que sucede también se nos desconectó todo el amigo sanzi sin relación se nos desconectó vamos a checar que sucede pues no 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 ya no viene nadie atrás vamos a seguir avanzando vamos a continuar este viajecito pues aquí vamos a meternos a la gasolinera a hacer combustible para que no nos salga con la sorpresa de que nos quedamos botellos más adelante pues ni modo que lástima que los colegas que nos desconectaron ahí esperemos que se puedan integrar nuevamente a la sala y pues nos alcancen ahí vamos a irnos avanzando nosotros despacio voy a que me voy a tomar un poco al colega para echar el combustible y sucesivamente a ver si nos metemos a la área de descanso a dormir un rato para ver si nos amanece y ir más frescos descansaditos pues ni modo vaya estoy de ahí vamos a apagar el canto, vamos a dormir un poco, excelente, pues aquí vamos a, ya estamos listos, vamos a darle para atrás, porque me quedé metido ahí a la pared, ok, perfecto, está bien, vamos a encender las luces, porque está oscuro, el amigo Truc DG, está, ah, aquí está el colega esperándome, pues vamos a tocarle la bocina para que le vaya dando. Listo, ya también tomamos la buena selfie ahí, la buena captura de fotos, perfecto, bueno, espero no se haya asustado el colega ahí, le puse el sonido de la bocina muy cerca del oído, y pues continuamos amigos, pues vamos a seguir haciendo este convoy, y chevere, chevere, bueno, de momento venimos muy bien, bueno pues con el único detalle de que pues los colegas ahí se nos desconectaron, pues ya sólo quedamos dos en el convoy, y pues vamos a continuarle así, porque pues ya no, ya no, eh, eh, tiene sentido pararle y luego, eh, volver a comenzar. pues como les comentaba, lleva un, lleva bastante un buen proceso todo esto, y pues ya estamos aquí, y pues vamos a continuarle como les dije, que los colegas puedan integrarse de nuevo a la sala y que vengan atrás pero bueno, ahí vamos a ver que pasa en un momento vamos a seguir aquí, la vamos a seguir al colega el tropeje, ahí vamos ahí vamos, lo llevamos tocadito y aquí el mapa es nuevo listo, ya nos ha olvidado el mapa ustedes, pues vamos a seguir París, tenemos aquí de Alemania perfecto, bueno vamos a seguir ahí al colega, que es la de la mano le vamos a seguir preparando porque debería que quise arrancar el camión, me gustaba vamos a seguir vamos le dando vamos le dando perfecto y continuamos todo muy bien y aquí que tenemos parece que otro colega ingresó a la sala y también se desconectó bueno, bueno parece que venía alguien más no alcanzo a ver el nombre ahí está muy oscuro está muy oscuro no sé sobre el nombre del colega parece que venía alguien más y se acaba de desconectar y se acaba de desconectar ok, bueno pues ni modo ni modo nos quedó ahí ah, aquí el amigazo ya ya está cansado de nuevo pues vamos a desnudarnos ahí también para hacer el el respectivo descanso perfecto ahí se lo voy a arrimar ahí y se la limpió para descansar para ir más relajadito todo quiroque pues ya estamos listos más relajados y vámonos y se me kadrias a ver el 느낌 que Dios es descanso comprenda la poluna y con la de la que Dios es va a quedar que Dios te va a ser que Dios es va a ser por sufrí y más que Dios es va a ser que Dios es va a ser y más y más que Dios es va a ser y más pues ya es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! Vamos a ver el panorama por fuera ¿Qué tal se ve? Es la parte de arriba del tractocamión que llevamos con sus luces LED, la cocina y la torreta que la traemos encendida Perfecto, aquí traemos el camioncito con la bandera del Reino Unido Ceder viene ondeando ahí la bandera ¡Gracias! ¡Gracias! Respondiendo a los camionistas ¡A cabalidad! ¡A cabalidad! Se ve que está atendido el colega Trupp BG, vamos a darle Perfecto, la toma del drone Ahí está la toma lejana ¡Excelente! ¡Chevere! ¡Chevere! Aquí vamos a agarrar esta intersección... ¡Ah! No, no, no! Perdón, es gasolinera Ya el amigo ya va para la gasolinera nuevamente ¡Pues chevere! Hay que echar combustible porque no sabemos donde podemos ir a quedar botados ¡Oh, Kiroki! Bueno, aquí vemos los dos camioncitos ahí que vamos a tomarle la selfie ¡Chevere! Ya salimos de la gasolinera y seguimos avanzando Este convoy está de lujo ¡Eso fue chevere! De momento como les comentaba no hemos tenido más fallas pues siempre lamentando ahí que los colegas nos 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 dejaron solos bueno, qué lástima vamos a están ahí en la construcción de la calle la maquinaria ¡Perfecto! ¡Si hombre! Pues sin modo vamos a seguir avanzando nosotros a ver qué tal nos va en este convoy realizado ¡Oh, Kiroki! ¡Oh, Kiroki! ¡Oh, Kiroki! ya ingresamos a la ciudad perfecto pues hemos ¿qué les digo? hemos transcurrido el convoy sin ningún detalle sin ninguna novedad perfecto ya estamos aquí a ser cerca del destino donde vamos a hacer entrega de este viajecito ¡Oh, Kiroki! pues si vamos a seguir al colega que ahí está ahí en marca del mapa donde vamos a donde vamos a meternos, chévere ahí ya se metió el colega vamos a seguirlo okiroki, chévere chévere, si aquí está cerca ahí se está metiendo a la base ok ya estamos aquí ambigazos okiroki ya estamos aquí allí en esta área verde donde vamos a dejar nuestra carga después y nos vamos a ir acomodando por aquí el amigazo truck vg va a ir a descargar, ok vamos a acomodarnos y vamos a cambiar la cámara para ver que el amigo estaciones bien el trailer y así pueda hacer entrega de su viajecito me voy a abrir un poquito aquí para irme acomodando también para hacer la descarga ok pues el amigo ya se está metiendo ahí excelente ya está ahí acomodado pues ya va a dejar su carguita y pues ya sucesivamente voy a entrar yo para descargar también y pues que bien pues ya llegamos a nuestro destino perfecto amigazo pues ya el amigazo truck vg ya de paco ploco carga pues ya me toca a mi voy a irme acomodando para depositar la carga en tu lugar perfecto no 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 la carga en su lugar y pues chévere amigasos espero nos hayan acompañado en este convoy realizado el día de hoy pues ya bueno amigos no sé de dónde me dieron carga pero no voy a llevar carga o yo la agarré ok amigas de este pues espero les guste este vídeo amigasos y pues no olviden si son nuevos suscríbanse al canal y no olviden amigasos esa campanita esa campanita activen la para recibir notificaciones ok amigasos chévere chévere y hasta aquí llegamos con ustedes adiós